Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal, mi nombre es Katia por si aún no me conocen y el día de hoy tengo preparada una mini reseña, por así decirlo, es una reseña individual sobre un perfume que es nuevo lanzamiento, que es este que me acompaña por acá, que es el Cloud Pink de los perfumes de Ariana Grande, así que bueno, ya sin más que decir, vamos a comenzar con este video porque tengo mucho que decir acerca de esta nueva fragancia y si tú eres nuevo o nueva por aquí, no olvides regalarme un like, no olvides suscribirte a este canal si aún no lo has hecho y bueno, vamos a comenzar ahora sí con esta reseña sobre este nuevo lanzamiento que es el perfume Cloud Pink, yo me compré este perfume, la verdad es que había dicho que no lo pensaba comprar hasta que llegara acá a México, me desesperé y ni modo, tuve que comprarlo, esta presentación es de 100 mililitros tiene un costo de 68 dólares, lo puedes encontrar en la tienda Ulta aún no está disponible aquí en México, pero me dijeron los chicos de Hexen Fragances que es donde yo compro la mayoría de mis fragancias, que próximamente los van a traer a la venta y que si tú aún no te unes al grupo, te voy a dejar el enlace por acá pero bueno, vamos a hablar ahora sí ya de este protagonista del video siento que ya hablé demasiado y no empiezo con esto de la reseña pues básicamente es una presentación muy similar a la del Cloud tradicional que ya conocemos muy bien, esta formita de la nube pero este es en tono rosa lo cual debo decir me llama muchísimo la atención de hecho por eso me puse mi blusa rosa favorita muy tono Barbie para combinar con el perfume pero la verdad es que esta es una cosa preciosa solo por el empaque yo dije debo tenerlo y bueno, hablemos de las notas de esta fragancia aquí nos declara que tiene dragon fruit o pitaya también tiene piña, tiene vallas silvestres tiene agua de coco, orquídea de vainilla, almizcle, praliné, musgo y ambas debo decir que esta fragancia tiene conmigo como un día aproximadamente pero yo reservé, sabía que me iba a llegar el día de ayer voy a estar subiendo, el día que grabé esta reseña la voy a estar subiendo entonces yo estaba muy emocionada que incluso ese día dejé descansar mi piel, no usé perfume para darle prioridad a esta fragancia y poderla probar justo cuando me avisaron que ya estaba la paquetería donde me entrega a mí los paquetes fui corriendo, dije tengo que ir por él ya porque es necesario probarlo y hacerle la reseña lo más pronto posible así que básicamente es lo que yo hice lo estuve probando aproximadamente a las 4 de la tarde y más o menos como para las 10 de la noche que yo normalmente hago lives, videos en vivo en esta otra plataforma que les voy a dejar por acá por si se quieren unir les dejo por acá todo eso acerca de los videos en vivo más o menos estoy aproximadamente entre las 10, 11 de la noche todos los días por si se quieren unir por si aún no están por este otro lugar donde les comparto un poquito más de novedades y primeras impresiones y bueno, ¿qué es lo que me pareció este perfume? yo debía decir que venía con unas expectativas muy altas porque yo vi esas notas por ejemplo de la pitaya la piña, también esto de las vallas silvestres y me llamó un montón la atención porque estas notas no las había visto antes en el perfume Cloud entonces yo me imaginaba que esta fragancia iba a ser muy tropical muy afrutada con un ADN obviamente del Cloud ¿qué fue lo que pasó? es que me llevé la sorpresa que yo al atomizar esta fragancia pude notar ese aroma afrutado aproximadamente por unos 3, 5 segundos a lo mejor ya estoy exagerando la verdad es que yo me lo apliqué en mi piel pude sentir a lo mejor esa nota del dragon fruit también de la piña por unos cuantos segunditos y después evolucionó a ese aroma típico del Cloud de Ariana Grande que ya conocemos ese aroma de coco con un toque de crema batida muchas maderas y también con este característico praliné sé que comparte esa nota con esta fragancia que tal vez por eso llegan a ser bastante similares pero definitivamente esto es como otra versión del Cloud Intense que básicamente es lo mismo que el Cloud tradicional desde que anunciaron que esta fragancia estaría disponible yo imaginé que esto tendría alguna nota de fresa o a lo mejor de algodón de azúcar la verdad es que yo recuerdo haber visto el video de Ariana Grande en sus historias corrí, anuncié, les dije a todo el mundo chequen esto porque hay nuevo lanzamiento de más publiqué en un montón de plataformas y todo pero definitivamente me decepcionó otra vez siento que más de lo mismo de lo mismo lo que habíamos hablado al inicio del año cuando probé el Mod Vanilla les voy a dejar por acá esa reseña siento que ya no están innovando en este tipo de aromas en las fragancias de Ariana Grande lo cual se me hace muy extraño porque ya todas las fragancias al menos las últimas que han salido son súper parecidas entre sí y a mí me dijeron ¿por qué te vas a enojar si esto se parece a Cloud? es obvio porque es un perfume hermanito un flanker pero mi molestia y no exactamente molestia pero sí un poco de decepción va más allá de que por ejemplo existe el Thank You Next y la versión Thank You Next 2.0 que les voy a dejar por acá y esas sí tienen mucha diferencia entre sí entonces vale bastante la pena tener las dos fragancias en este caso siento que no es como tan necesario tenerlo si ya tienes el Cloud tradicional o si ya tienes Cloud Intense la verdad yo lo compré más por esto de la colección por la botellita que es preciosa eso sí me encanta pero sinceramente siento que tengo un aroma muy similar a otros que ya tenía incluso esto me da aún más las vibras de la fragancia Baccarat Rouge porque aquí se siente más las maderas en duración esto en mi piel estuvo presente más o menos por unas 6 horas tiene una proyección también moderada una estela muy moderada muy al estilo de los Cloud de siempre y bueno pues básicamente esas son mis primeras impresiones de esta fragancia la verdad que les digo que siento que no es necesario tener como los tres al menos si los quieres tener por colección como yo pero si buscas algo diferente al Cloud definitivamente en esta fragancia no lo vas a encontrar pero bueno déjame saber en los comentarios si tú ya probaste esta fragancia o si estás pensando en comprarla qué opinas acerca de estos ya viste otras reseñas donde opinen algo similar déjame todo lo que piensas acá en los comentarios esto ha sido todo por este video si a ti te gustó no olvides regalarme un like no olvides suscribirte si aún no lo has hecho no olvides activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que yo suba un nuevo video y bueno ya sin más que decir te mando un beso te mando un abrazo y nos vemos en un siguiente video adiós Chau 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 Chau